¿Cómo suena la letra D si la unimos con las cinco vocales? Va, be, bi, bo, bu. Con va podemos decir balón, ballena, banana. Con ve podemos decir bebé, nube, berenjena. Con bi podemos decir biberón, bicicleta, bigote. Con bo podemos decir botas, boca, botella. Con bu podemos decir buzo, burbujas, bufanda. ¿Cómo suena la letra C si la unimos a las cinco vocales? Ca, se, si, co, cu. Con la sílaba ca podemos decir caramelo, cangrejo, caracol. Con la sílaba ce podemos decir cereza, cebolla, cerdo. Con la sílaba si podemos decir circo, cisne, cinco. Con la sílaba co podemos decir coche, cohete, corazón. Con la sílaba cu podemos decir cuadrado, cucaracha, cuchillo. ¿Cómo suena la letra D si la unimos con las cinco vocales? Da, de, di, do, tu. Con la sílaba da podemos decir espada, blindado, empanada. Con la sílaba de podemos decir delfín, dedo, idea. Con la sílaba di podemos decir dinosaurio, mordisco, incendio. Con la sílaba do podemos decir dona, nublado, cerdo. Con la sílaba du podemos decir duende, duna, ducha. ¿Cómo suena la letra F si la unimos con las cinco vocales? Fa, fe, fi, fo, fu. Con la sílaba fa podemos decir fantasma, faro, elefante. Con la sílaba fe podemos decir feliz, felino, fecha. Con la sílaba fi podemos decir fideos, filete, delfín. Con la sílaba fo podemos decir foca, foco, micrófono. Con la sílaba fu podemos decir fuerte, fuente, fuego. ¿Cómo suena la letra G si la unimos con las cinco vocales? La sílaba G está en las palabras gato, galleta, gallina. La sílaba G está en las palabras genios, gemelos, gelatina. La sílaba G está en gigante, girasol, colegio. La sílaba G está en la sílaba G está en las palabras gorila, mago, dragón. La sílaba GU está en las palabras guantes, gusano, laguna. ¿Cómo suena la letra H si la unimos con las cinco vocales? A, E, I, O, U. La sílaba A está en hada, hacha, hamburguesa. La sílaba E está en héroe, cohete, helado. La sílaba I está en hielo, hipopótamo, hierba. La sílaba O está en hoja, hormiga, hormiguero. La sílaba U está en huevo, hueso, huellas. ¿Cómo suena la letra J si la unimos con las cinco vocales? Ha, G, 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 J, J, Jú. La sílaba J está en jaguar, jabón, abeja. La sílaba J está en jeringa, jengibre, jeroglífico. La sílaba J está en jírafa, jinete, ají. La sílaba J está en joya, jorobado, rojo. La sílaba J está en juguete, júpiter, jugo. ¿Cómo suena la letra K si la unimos con las cinco vocales? La sílaba K está en karate, karaoke, kayak. La sílaba K está en kerosene, ketchup, kermés. La sílaba Ki está en kiwi, kiosco, kilo. La sílaba K está en koala. La sílaba Q está en kung fu. ¿Cómo suena la letra L si la unimos con las cinco vocales? La, le, li, lo, lu. La sílaba L está en labios, langosta, isla. La sílaba LE está en leche, león, fraile. La sílaba LI está en limón, libro, peligro. La sílaba LO está en lobo, lombriz, regalo. La sílaba LU está en luna, luces, luciérnaga. ¿Cómo suena la letra M si la unimos con las cinco vocales? MA, ME, MI, MO, MU. La sílaba MA está en manzana, mago, fantasma. La sílaba ME está en medusa, mermelada, flamenco. La sílaba MI está en micrófono, mimo, hormiga. La sílaba MO está en momia, montaña, hipopótamo. La sílaba MU está en muela, muñeca, murciélago. ¿Cómo suena la letra N si la unimos con las cinco vocales? NA, NE, NI, NO, NU. La sílaba NA está en nave, naranja, enano. La sílaba NE está en nevera, trineo, jinete. La sílaba NI está en nido, nieve, granizo. La sílaba NO está en noche, nota, dinosaurio. La sílaba NU está en nudo, nube, nuez. ¿Cómo suena la letra EÑ si la unimos con las cinco vocales? ña, ñe, ñi, ño, ñu. La sílaba ña está en ñandú. La sílaba NI está en meñique, bañista, albañil. La sílaba ña está en otoño, niño, gruñón. La sílaba ñu está en greñudo, pañuelo, buñuelo. ¿Cómo suena la letra P si la unimos con las cinco vocales? PA, PE, PI, PO, PU. La sílaba PA está en pato, payaso, papaya. La sílaba PA está en perro, pera, espejo. La sílaba PI está en piedra, pirata, cepillo. La sílaba PO está en policía, pollo, esponja. La sílaba PU está en pulpo, puzle, champú. ¿Cómo suena la letra Q si primero la unimos con la U antes de las vocales E, I, QUE, QUI? Con la sílaba Q podemos decir queso, bosque, meñique, quetzal, querubín, buque. Con la sílaba Q podemos decir quince, mantequilla, maniquí, maquillaje, mosquito, esquimal. La letra R produce dos sonidos diferentes. Un sonido largo que con las vocales suena ra, re, ri, ro, ru. El sonido largo es cuando la R está al comienzo de las palabras, como en ratón, rana, reptil, rey. Rinoceronte, rinoceronte, riza, robot, ropa, ruina, rueda. Este sonido también está cuando la R va después de las letras L, N o S, como en alrededor, enredar, Israel. El sonido corto es cuando la R está entre dos vocales, como en pirata, careta, harina, loro, virus. ¿Cómo suena la letra S si la unimos con las cinco vocales? Sa, se, si, so, su. La sílaba S está en sartén, sapo, gusano. La sílaba C está en serpiente, señal, insecto. La sílaba S si está en sirena, silbato, silencio. La sílaba SO está en sombrero, sol, girasol. La sílaba SU está en sueño, suma, en el nombre Susana. ¿Cómo suena la letra T si la unimos con las cinco vocales? TA, TE, TI, TO, TU. La sílaba T está en tambor, taza, tarta. La sílaba T está en teatro, tesoro, soplete. La sílaba T está en tigre, tiburón, gelatina. La sílaba TO está en toro, torre, grito. La sílaba TU está en tucán, tubería, tortuga. ¿Cómo suena la letra V si la unimos a las cinco vocales? Va, ve, vi, vo, bu. La sílaba VA está en vaca, vacuna, vampiro. La sílaba V está en vestido, vela, ave. La sílaba VI está en vikingo, víbora, virus. La sílaba VO está en volcán, volar, votar. La sílaba VU está en vuelta, revuelto, envuelto. ¿Cómo suena la letra W si la unimos con las cinco vocales? WA, we, we, wo, wú. La sílaba WA está en wafle, waflera, hawai. La sílaba WE está en web, webcam y en el nombre Wendy. La sílaba WI está en wifi, sandwich, kiwi. La sílaba WU está en taekwondo, wok y en el nombre Wodi. La sílaba WU está en wushu, wukong y en el nombre Wulfrano. ¿Cómo suena la letra X si la unimos con las cinco vocales? SA, SE, SI, SO, SU. La sílaba SA está en hexágono, en el nombre Zavier, en examen. La sílaba C está en boxeo, boxeador, xenopus. La sílaba SI está en taxi, conexión, xilófono. La sílaba SO está en saxofón, flexo, claxon. La sílaba SU está en exuberante, y en el nombre ZUSA. ¿Cómo suena la letra Y si la unimos con las cinco vocales? La sílaba YA está en yate, playa, payaso. La sílaba YA está en yelmo, yema, reyes. La sílaba YI está en rayito, yinyang y en el nombre YINA. La sílaba YO está en yogur, mayonesa, coyote. La sílaba YU está en yunque, yuca, desayuno. ¿Cómo suena la letra Z si la unimos con las cinco vocales? ZA, SE, SI, SO, SU. La sílaba ZA está en zapatos, zanahoria, taza. La sílaba C está en teta, cepelín, y en el nombre Zenón. La sílaba FI está en zigzag, típer. La sílaba ZO está en zorro, zombi, erizo. La sílaba SU está en sumo, azúcar, azul.